Con una inversión de casi 40 millones de pesos, se dio luz verde a la rehabilitación de las instalaciones del gimnasio municipal Miguel Hidalgo de Poza Rica, las cuales se darán tanto en la cancha interna como en las canchas externas de este mueble deportivo. Este evento de arranque de obra fue gestionada por el alcalde de Poza Rica, Fernando Rémez Garza, y su cuerpo edilicio, siendo esta anunciada desde el inicio de su administración. En el presidium de este evento, destacaron el secretario de Cefiplan, del gobierno del estado y representante personal del ingeniero Cuitláhuac, García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, el maestro José Luis Nima Franco, el presidente municipal de Poza Rica, Fernando Rémez Garza, representantes de la empresa constructora e integrantes de la actual comuna. Es una inversión importante para Poza Rica, reitero el compromiso que hizo el gobernador del estado, el ingeniero Cuitláhuac con Poza Rica, y bueno, esta obra tan importante con estos casi 40 millones de pesos, pues es muestra de ese compromiso del gobernador con Poza Rica, y que también es muestra de la gran gestión que ha hecho el alcalde con todos los tres niveles de gobierno, tanto como estatal como federal. Lo tengo claro, pero debe estar para finales de año, digo, el compromiso es que esté para finales de año, debe estar seguramente entre octubre y noviembre esta entrega, y que bueno, en ese sentido, pues, tranquilos y estamos seguros de que va a ser muy provechoso para Poza Rica. No, pues que estén trabajando, que sigan esforzándose, el compromiso del gobierno del estado, pues es seguir generando condiciones, instalaciones deportivas dignas como se ha venido haciendo, y que bueno, en este caso, pues el gimnasio también era algo muy importante que hacía falta aquí en la zona norte de Veracruz. En este evento deportivo estuvieron presentes presidentes de ligas deportistas de diferentes disciplinas, así como público en general, los cuales fueron testigos de la magna obra que se estará llevando a cabo en este gimnasio municipal, que sin duda alguna ha sufrido el paso de los años, viéndose dañadas diferentes áreas de su superficie. Sin duda alguna, lo más llamativo de la obra es la duela profesional certificada por la FIBA, el sistema de climatizado, así como la impermeabilización del techo de este inmueble deportivo, apuntando al titular de la CEFI Plan, que esta obra se estará entregando entre el mes de octubre y noviembre próximos. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González RTV, Más Deportes. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González RTV, Más Deportes.